B&B me ayudó muchísimo aparte, es una cuenta que pudimos crecer muchísimo, los productos de ustedes como línea, ustedes saben lo que funcionan, como caminan, los productos realmente tienen una eficiencia muy buena, si hay muchos cambios a veces, el mercado nos cambia mucho, pero los productos siempre han funcionado muy bien. Hola señor Soto, mucho gusto y gracias por estar aquí con nosotros en Inspira, estamos aquí para poder platicar y conocer lo que es, cómo se inició en su negocio, cómo se inició en lo que es en el comercio, queremos entender un poquito más sobre su persona y cómo es que usted empezó su negocio. Sí, hola, ¿cómo estás? Bien. Bien. Bueno, empecé en el año 2010, venía trabajando yo para B&B Supremo, de hecho, antes, como en la parte de ventas, y vi una oportunidad de empezar un wholesaler, más que nada en la parte de productos centroamericanos en ese momento, que no había muchas compañías haciendo foco en eso, y bueno, me compré un camión, todavía tengo el recuerdo del primer día que lo manejé, porque fue la primera vez que manejé un camión en mi vida, así que el susto fue grande, pero empecé de ahí, empecé con un solo camión, y empezamos a distribuir productos, y empezamos a crecer rápidamente, y llevamos 10 años hoy, y hoy estamos en 5 estados, tenemos una compañía de 65 empleados, somos parte ahora también de MDI, que es una compañía que nos absorbió en el 2017, un wholesaler americano, así que somos parte de un grupo ahora de 13 mil personas. Wow, wow, no, no, pues qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y qué cantidad de productos tienes en tu distribución? ¿Qué tantos productos manejas? Ahorita aproximadamente entre 2 mil, 2 mil 500 productos, y todavía nos faltan bastantes, pero sí, fuimos extendiendo las líneas, obviamente en Lácteos, hoy somos uno de los número uno de la región, pero también estamos ahora ya incursionando en todo lo que es grocery y demás, ¿no? Siempre enfocado en el hispano. Claro, claro, claro. Este, ¿cuántos empleados diriges tú, o sea, ahorita en este momento? O sea, yo sé que eres parte de MDI. 65. 65. ¿Cuántos de ellos están directamente en ventas? ¿Cuántos están en, obviamente tienes gente que está en bodega y operaciones, pero en ventas, ¿cuánta gente tienes? Es alrededor de 15 personas que están enfocadas a la parte de ventas. Este, luego tenemos dos compradores, tenemos en la oficina unas 8 o 9 personas también trabajando y el resto está en bodega y distribución. Oh, wow. No, no, qué bien, qué bien. Este, ¿cuántos camiones ahorita manejas? O sea, existen en tu sistema. Se ha perdido la cuenta, pero creo que son como 25 camiones en este momento. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. On trailers. Wow, wow, wow. Ahora dime, este, tengo entendido que, este, manejas productos de venta para restaurante, igualmente como para, este, para tiendas. O sea, tienes tú, te manejas, este, ambos, este, mercados. Platícanos un poco de la, de la diferencia entre los dos sistemas, de, de cómo, cómo te, cómo manejas tú, o sea, tu clientela es muy distinta, son dos mercados muy, muy diferentes. Sí, son dos, dos mercados totalmente distintos. Yo siempre digo, o sea, la, la parte más compleja en, en la parte de restaurantes es, obviamente, que es introducir el producto, que la gente, que el chef, que el, que el cocinero quiera ese producto, que trabaje con él, y después mantenerle consistencia, consistencia en precio, consistencia en distribución, consistencia en sabor, es fundamental para el, para el food service, ¿no? En cambio, en retail, es un poquito distinto, ¿no? Hay, uno llega y lo que tiene que pegar es el espacio en el shelf, meter el producto ahí, y esperar que, obviamente, que el consumidor se lo lleve. Entonces, siempre digo, hay que saber responder la pregunta por qué el cliente se va a llevar ese producto, por qué el consumidor va a optar, llevarse ese producto en vez de otro, ¿no? Porque cuando uno está trayendo un producto nuevo, básicamente, alguien está reemplazando el producto que usa todos los días para llevarse ese. Así que esa es la pregunta siempre básica que hay que responder, ¿no? ¿Por qué yo voy a dejar de consumir este producto para llevarme a este otro? Si podemos responder esa pregunta, creo que tenés un producto exitoso en el estante. Pero es un poquito distinto, pues, más el trabajo de ponerlo en el shelf y que se lo lleve la gente, al trabajo que es food service. Food service es mucho más complejo porque tenés que generar que la persona quiera utilizar tu producto en un plato, y es mucho más complejo, ¿no? Pero una vez que lo están utilizando, es mucho más noble, digamos, a volver a comprar, a utilizar el producto. Claro, porque entonces el chef, o en este caso el restaurantero, si le gusta el producto, si realmente le da una experiencia especial a su consumidor, a su clientela, entonces ellos van a ser fiel al producto porque obviamente el consumidor de ellos reconocen la calidad o la experiencia que les está dando el producto que ellos están utilizando. Muchas veces no quieren cambiar por cambiar, o sea, si tienes que justificar lo mismo como dices tú con el tiendero. O sea, ¿por qué voy a cambiar de este producto simplemente por cambiarlo? Dime, o sea, ¿tengo que tener una razón que justifique el por qué yo voy a cambiar? Como todo, o sea, el restaurantero quiere, pues, deleitar a su clientela, quiere mantener su clientela. Entonces, al tener un producto que ya les está dando una buena experiencia, pues, quieren mantenerlo. Pero siempre están buscando por una calidad o un producto que posiblemente les dé una experiencia distinta y diferente a la competencia, por decir. En un momento dado tratan de, y esa es creo que también la oportunidad que muchos productos nuevos llegan. Y muchas veces están, valen la pena, son muy distintos, diferentes, mejores, o tienen otra experiencia. No necesariamente mejor, pero una experiencia distinta a la que ya tenían anteriormente. Entonces, dicen, bueno, vamos a calar, a ver, a ver cómo mi clientela la recibe. Y muchas veces la reciben con los brazos abiertos. Pero a veces no, a veces no, a veces no. A veces no. Sí, sí, lo toman y lamentablemente, bueno, para en este caso, para ese producto, dicen, no, no, como que no, 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 no mucho lo aceptan. Ahora, yo sé que en un principio con tu negocio, este, fue, o sea, tienes 10 años, realmente, relativamente es un negocio joven, porque lo es. Muy joven. Tienen mucha competencia, mucha competencia. ¿Qué es lo que, en tu opinión, es lo que ha ayudado a que tú hagas, que estés sobresaliendo y tengas la oportunidad de poder, que has podido crecer, como lo has hecho? ¿Qué crees tú, en tu opinión, ha sido lo que ha, qué es eso, como dicen, este, eso especial, tuyo, tuyo que ha podido aportar, que ha podido aportar para poder, durante este éxito? Sí. Bueno, primero fue saber identificar cuáles eran las debilidades que tenía nuestra competencia antes de empezar. cualquiera lo bueno que hacían, imitar lo bueno y tratar de no hacer lo malo. Entender lo que quería el cliente, escuchar al cliente. Después de trabajar muchos años con el cliente, uno entiende qué es lo que están esperando ellos de un distribuidor, qué es lo que quieren, cómo quieren que uno los trate. Y obviamente eso tiene un costo, es un nivel de costumización muy alto, el que busca el hispano, quiere que lo atiendan todo el tiempo de una manera distinta, cada cuenta es distinta. Entender también lo que quiere el vendor, el proveedor, ¿no? Porque, o sea, no solo entender al cliente, sino también entender después lo que quiere el proveedor y cómo encontramos un punto en común y cómo le llevamos al cliente las soluciones que ellos quieren con las restricciones que nos ponen a veces los mismos proveedores. Entonces, esa es un poquito la llave, pero ir al mercado de una manera distinta, siempre buscar de ser distintos, de no imitar lo que hacen los demás simplemente por copiar, o sea, sino tratar de ser innovadores en la manera en que vamos al mercado, en la manera en que llevamos una promoción, en la manera en que realizamos una venta, en la manera en que mantenemos la relación con los clientes, pero sobre todo buscando siempre a largo plazo. A mí no me interesa el corto plazo, o sea, yo siempre le digo a mis vendedores y a todos, o sea, yo no voy a perder un cliente por un dólar, o sea, no tiene sentido. Yo prefiero mantener esa relación y ganar a largo plazo que a tratar de estar haciendo atajos y ir dañando relaciones en el camino, ¿no? Siempre todas las decisiones de la compañía fueron basadas para mantener buenas relaciones, tanto con los vendors como con los clientes. Y eso creo que es lo que hemos logrado hasta ahora. Y lo mismo con los vendors, o sea, tratar de maximizarle los dólares al máximo posible, ¿no? O sea, cuando viene un proveedor y nos ofrece una promoción, analizarla, ver qué efecto va a tener. Si no va a tener efecto, decirle, no utilicemos ese dinero en eso, utilicemos en esto otro para que sea más efectiva. Tratar de hacer valer esos dólares lo más que se pueden para que no desperdicien el dinero que tienen, que es un esfuerzo grande que están haciendo los vendors para poder pasar esas promociones al mercado y que les lleguen al cliente final. Déjame preguntarte ahorita algo que es muy relevante en este momento. Estamos viviendo ahorita en una pandemia, este, muy, muy grande, mundial, obviamente. Este, ¿cómo te ha impactado, cómo ha impactado eso, tu negocio, el negocio para ti y cómo has respondido a todo? Bueno, esa fue la ventaja de estar en una organización tan grande. MDI se empezó a preparar por una pandemia hace muchos años atrás. Tenía un equipo que se llama QRT, pero aparte tiene un epidemiólogo contratado con el que siempre están manteniendo charlas importantes y de actualización. Nosotros nos empezamos a preparar desde un poco antes del impacto fuerte que fue en marzo, acá en Estados Unidos. Desde antes ya veníamos teniendo reuniones, viendo lo que estaba pasando en Europa y empezamos a tomar cartas en el asunto. Gracias a Dios nosotros estuvimos también en las industrias que se beneficiaron un poco de todo esto. Gracias a Dios, digo, porque realmente hay mucha gente que la está pasando muy mal todavía. Y es doloroso, es gente que tiene negocios desde hace muchísimos años y les impactó muy fuerte y muy negativamente. Así que siempre decimos gracias porque estamos en una industria que gracias a Dios no se vio tan afectada de manera negativa, sino que el impacto fue positivo. Obviamente que lo que hicimos sí, obviamente, fue doblar el esfuerzo. Tenemos un equipo con mucho coraje que realmente, porque cuando las cosas estaban tan feas en marzo, salir a la calle a hacer los deliveries, a tomar una orden, era difícil. Tratamos de cuidar a la gente lo más que pudimos. Y hasta ahora hemos tenido, gracias a Dios, la compañía de una manera bastante sana, digamos. Ya tuvimos algunos casos mínimos, pero tuvimos, obviamente, como a todo el mundo. Pero gracias a Dios nada grave que tengamos que preocuparnos de más, más allá de toda la preocupación que tenemos todos los días. Pero no, realmente pudimos llevar adelante el trabajo, pudimos llevar alimentos a la comunidad, que era lo importante, que las tiendas estén abastecidas. Y, obviamente, luchando con, tú lo sabes muy bien, con lo difícil que es conseguir producto en tiempo y forma. Todo eso genera un estrés en toda la organización muy grande. Pero, bueno, la gente lo ha podido ayudar muy bien. Así que, contento con el equipo que tenemos, porque realmente, hasta ahora han trabajado de 10, y con un esfuerzo tremendo. Sí, sí, no, no, qué bueno. Te felicito. Es así, igualmente, nuestro equipo ha sido, ha hecho un trabajo ejemplar, este, creo yo, nuestra gente también muy dedicada, muy dedicada. Ahora, déjame preguntarte, este, ¿qué recomendarías tú? Si ahorita, este, a nuestra audiencia, de personas que están pensando en iniciar un negocio, o que están pensando en empezar un restaurante, empezar una tienda, en fin, ¿qué crees tú, para ti, es lo más importante? Unas dos o tres cosas que tú pienses que sea ahorita lo esencial para poder realmente ser entrepreneur, una persona que pueda iniciarse en este, en los negocios. Sí, este, para mí, el primer paso es estar, este, con una mochila liviana. Cuando hablo con una mochila liviana, es tratar de, económicamente, hablando, no tener una carga pesada, ¿sí? Porque cuanto más pesada es la carga que uno tiene de costo de vida y demás, obviamente le va a ser mucho más difícil poder, este, salir adelante en un proceso de una compañía nueva, de ser entrepreneur, salvo que cuente con capital ilimitado, ¿no? Que es otra cosa. Pero, yo siempre digo es, tratar de, de, esa parte es fundamental. Yo cuando empecé mi compañía, nos quedamos hasta sin cable, creo. O sea, tratamos de bajar los gastos a lo más que podíamos, para justamente cada dólar que sobrara poderlo reinvertir en el negocio y de esa manera poder crecer más rápido. Pues si no crece, el negocio no va a, o sea, nunca uno va a salir adelante. Crecer es fundamental y crecer de una manera saludable financieramente es fundamental. Prepararse, que vas a tener que hacer sacrificios infrahumanos a veces, de, yo llegaba, cuando empecé el negocio, me levantaba a las seis de la mañana, cargaba el camión, salía, vendía, entregaba, bajaba las cosas al camión, llevaba a mi casa, comía algo, hacía la contabilidad, preparaba los pedidos, dormía muy pocas horas, pero, hacer las cosas bien, siempre, 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 desde el día uno, hagan las cosas bien. O sea, no, no hagan las cosas por tomar un atajo o no querer declarar un dólar de impuesto más, o sea, no, hagan las cosas bien, que eso, a la larga, tiene su payoff. Y hacer las cosas bien es lo que te va a mantener a largo plazo, poder hacer las cosas. O sea, yo pude vender la compañía porque hice las cosas bien, porque tenía los números en regla, tenía la contabilidad al día, y pude presentar los libros cuando hicimos la evaluación de la compañía y demás. Entonces, para mí es fundamental siempre tratar de hacer las cosas lo mejor posible, obviamente, que siempre va a haber cositas que uno tiene que mejorar, pero, lo que digo, si uno sabe que está haciendo algo mal, corregirlo, corregirlo inmediatamente, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y tener siempre los pies sobre la tierra, o sea, yo sé que hay veces que soñar, hay que soñar y hay que creer, crecer y hacer cosas, pero con los pies sobre la tierra, con la realidad. No, no, y no tomar tanto, no hablar tanto, o sea, en el sentido de, cuando uno, el miedo, uno tiene mucho miedo a hacer, a empezar a invertir o a saltar o a, ¿no? Y entonces uno empieza a hablar con uno, empieza a hablar con el otro y se llena de cosas negativas, de todas las desgracias que pueden pasar por montar un negocio y es algo hermoso montar un negocio, así que, lo que digo es, no se llenen de cosas negativas, de problemas, que lo más fácil es que no pasen, o sea, si piensen en ellos y piensen cómo evitarlos, este, pero utilicenlo de una manera buena, no de una manera de, de matar la idea, ¿sí? No, no maten las ideas, búsquenla en la vuelta de, de sacarlas adelante. Claro, claro, no, sí, es buen punto porque sin duda los pensamientos se hacen realidad muchas veces cuando menos uno se da cuenta de estar pensando, ay, esto puede pasar, no, que esto puede pasar, no, pues sí, puede pasar, pero qué, qué, qué se está haciendo ahorita en este momento para precisamente seguir sobre la marcha, sobre el camino y hay muchas dificultades sin duda, hay muchos retos que se tienen que, este, sobresalir y sobrepasar, pero al final de cuenta este, es trabajo, trabajo, trabajo duro, o sea que no, 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 no hay un, como dicen, un shortcut, no, no hay una, una, este, muchas, muchas veces las personas quieren, este, las cosas fácil, quieren, piensan que, no, pues este, no tengo que tener que trabajar esto, no tan duro, no tengo que tener, pero, este, pero sí quiero esto, la verdad que no, las cosas en la vida no, no son gratis, nada es gratis, ningún, en lo más mínimo, nada es gratis, de una manera todo cuesta, todo, todo requiere un sacrificio, todo requiere cierta dedicación, este, cualquier relación, como un ejemplo, cualquier relación que sea, ya sea de un hijo, una hija, un esposo, esposa, una amistad, quien sea mejor amigo, todo requiere de, de, de trabajo, de cierta dedicación, de tiempo, de, de este, de energía, para que eso, de, de reedito, de alguna manera, de otra manera, pues, oye, me dicen, como, este, muchas veces, este, quiero, quieren tener, este, algo, pero, pero no quieren poner el esfuerzo, de, de, de que eso, que se requiere para poder tenerlo, así no, así no puede ser, no, nada, nada, como dicen los, los americanos, este, este, no hay, no hay, no hay, este, ningún desayuno gratis, en el sentido de que de alguna manera, eso te va a costar, todo cuesta. Sí, ay, es, este, es así, no, no queda de otro, o sea, no conozco otro camino, en verdad, pero, pero no, es, es muy satisfactorio, poder, este, hacer el negocio, y lo otro, lo otro consejo también es, es mantenerse enfocado, ¿no? mantenerse muy enfocado, en, tanto en el tema de la inversión, en los gastos, como, como en lo que uno quiere, o sea, en qué voy a invertir dinero, o sea, ¿no? Voy a invertir dinero en un website, o voy a invertir dinero en comprar producto, o en un camión que necesito más que, eh, una, no sé, un flyer, o sea, entonces, estar muy enfocado en los gastos, muy enfocado en lo que uno va, dónde va a poner el dinero, eh, que sean cosas, actividades que realmente, eh, sirvan para crecer el negocio, y no solamente para traer una imagen, a veces. Claro, claro. Sí, no, es, es verdad, lamentablemente, muchas veces, este, personas hacen cosas, este, por ego, realmente, y, este, llega un punto, a veces, que personas piensan que, pues, se quieren sentir y ver bien, pero, o sea, es, 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 es lo que dices, es verdad, o sea, hay que evaluar, eh, qué es lo que me está motivando, qué es lo que me está empujando a hacer lo que tengo que hacer, este, es por el bien del negocio, o, o, es por mi bien personal, que yo quiero sentir, de alguna manera, una cierta, este, agradecimiento, satisfacción, de alguna manera, cuando realmente, quizás, lo mejor para el negocio, es esto, en lugar de esto, otro, sin duda, es, es verdad, totalmente, estoy de acuerdo con lo que, lo que estás diciendo, qué es lo que tú ahorita, es, tienes en mente, qué es tu visión, qué piensas tú ahorita, para tu futuro, para tu negocio, cómo, cómo ves, qué, cómo, 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 qué es, qué es lo que tú ahorita tienes en mente, para crecer tu negocio. Bueno, eso lo digo en todos los años, en las mismas presentaciones, ¿no? Hemos crecido mucho, pero cuando uno mira para adelante, tengo mucho todavía por crecer, porque todavía somos, somos una compañía muy joven, de apenas 10 años, 65 empleados, en, cubrimos cinco estados, la idea es seguir expandiéndonos, seguir creciendo, seguir expandiendo líneas, pero, pero siempre de la misma, de la misma manera, con la misma filosofía, y, 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 generando, generando oportunidades, para la gente que trabaja con nosotros, ¿no? O sea, no hay satisfacción más grande, que levantarse en la mañana, y ver cuántos empleos uno creó, cuántas familias uno toca, no sólo, por darle trabajo, pero si no, también este, por su crecimiento profesional, y demás, es una satisfacción enorme, que eso no se lo puede quitar nadie, la cantidad de empleos que uno generó, y que pudo crear, o sea, porque eso es, para mí eso es el, lo más lindo de esto, de emprender. Claro. Sí, 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 es, es verdad, y, yo puedo decir que, precisamente, para mí es, es un orgullo, saber que, en este caso, tú fuiste empleado de, de la empresa de, de IBE Supremo, en un momento dado, y que, de alguna manera, quizás nosotros tuvimos un, una pequeña, pequeña parte, de, 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 quizás inspirarte, de alguna manera, también, de, abrir ciertos caminos, para que llegaras al punto, donde tú, entonces, diste tu empuje, a, y la iniciativa, de, de que tú tomaste, para hacer lo que, lo que has hecho. Hablando de eso, ¿cómo han sido nuestros productos, dentro de tu línea? Y, o sea, que, como dices, manejas, como dos, tres mil productos, nuestros productos, obviamente, son, son una, una parte de, de toda esa línea que, que manejas. ¿Qué ha sido tu experiencia? ¿Cómo han manejado, cómo han sido, este, en el mercado? ¿Cómo los han recibido, el consumidor, e igualmente, los restauranteros? Bueno, eh, sí, sin duda, para mí, B&B fue una escuela, ¿no? Este, aprendí mucho, aprendí cómo manejar, el tema de los lácteos, eh, que no es, cosa menor, eh, la rotación, en la tienda, en la vida útil, del producto, que es, son 60 días, 90 días, o sea, el producto tiene que rotar rápido, eh, fue un, fue una escuela muy grande, para mí, y siempre agradecido, con la compañía, y la satisfacción más grande, que tuve, obviamente, fue, eh, poder distribuir luego, los productos de B&B, porque, inicialmente, no empecé, dependiendo B&B, y al año, el año y medio, es que, eh, que empezamos a distribuirlos, así que, eh, fue para mí, un honor muy grande, poder recibir la línea, este, porque, ya la conocía, y era como, eh, el, el give back, eh, no, de, de agradecimiento, por todo lo que me enseñaron, este, no, nada, B&B me ayudó muchísimo, aparte, este, es una, una cuenta que me, pudimos crecer muchísimo, los productos de ustedes, eh, como línea, ustedes saben lo que, lo que funcionan, cómo, cómo caminan, eh, los productos realmente tienen una eficiencia muy buena, eh, si hay muchos cambios a veces, el mercado nos cambia mucho, eh, pero, los productos, eh, sí, siempre han funcionado muy bien, eh, también, saben lo que nosotros significamos para ustedes, a nivel nacional, en volumen, con lo cual saben el trabajo que estamos haciendo, pero, sí, este, creo que tenemos una muy buena relación mutua, y, este, creo, crecimos los dos mucho, juntos, y, y esperemos que sigamos así, pues. Sí, 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 así es, es verdad, es verdad, la verdad que, este, es, ha sido muy bello, como, como, este, la verdad que, tu negocio ha explotado, estás, estás en, en parte, yo siento que es, la región donde tú estás, geográficamente, es una parte del país que, este, ha crecido, extraordinariamente. Tenemos un crecimiento poblacional importante, hispano, también, y, también, está cambiando mucho la demografía, o sea, no solo, eh, ya no, la inmigración no es solo, o mexicana, o centroamericana, pero empieza a tener mucho sudamericano, empieza a tener un poquito más de, 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 de variación en, 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 en los distintos, eh, países, los países de, de, de inmigrantes, ¿no? O sea, que, eh, sí, se está haciendo mucho más rico el, el, el estado en ese sentido, eh, los estados del sur, de hecho. Está creciendo increíblemente, sin duda, toda esa región, este, la gente quiere vivir en lo caliente, la verdad, creo yo que más y más, eh, en las ciudades, este, del norte, se han, han ido reduciendo bastante, y creo mucho, mucho, los números, se, se, se están viendo en, en lo que es este, los, los, los CENSES, se, se está documentando el hecho de que toda esa región está creciendo explosivamente, eh, y está cambiando, está cambiando, sin duda, pero, de cierto, nos estamos beneficiando de ese crecimiento. Sí, es un crecimiento, a mí me gusta porque cuanto más diversidad hay, más rico es todo, ¿no? O sea, es más oportunidades, ahí, eh, o sea, en lo que es la comida hispana, es impresionante, eh, poder ir a un supermercado y, y aprender de, de otros países, de otras culturas, qué tan rico es Latinoamérica, en tema de comidas también, ¿no? Muy, muy distintas, con la cantidad de platos que existen, la cantidad de, eh, de cosas distintas que hay, es impresionante. Así lo es, así lo es, y lo bueno es de que nosotros, en el negocio que estás y en el que estoy, eh, realmente tenemos la oportunidad de poder apoyar, eh, y fomentar el conocimiento de nuestras culturas, porque en sí, eh, la comida es, es como el embajador de, de nuestros países, porque la gente llega a conocer, lo que es un, 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 una pequeña parte de nuestra alma a través de, de la comida que, que viven. Tú conozco, tú sabes muy bien, hoy en día, lo que es la comida mexicana, eh, es, es la categoría, este, que está creciendo más, que cualquier otra categoría ahorita de comida, se está usando hablando de comida china, italiana, en fin, la que está creciendo, mucho, mucho, a un nivel exponente, exponente, o sea, es, es, es la comida mexicana, en, en cuanto. A quien no le gusta un taco, ¿no? Sí, a quien no le gusta un taco, así, así lo es, este, pero, pero yo creo que es, o sea, es obvio, porque la, como la, la población mexicana, es, es la, es la más grande, pero esto ha dado hincapié a que otras culturas latinas han tenido la oportunidad ahora también de estar expuestos, eh, como, como es la comida, este, de Ecuador, la comida, este, de Nicaragüense, la comida, este, puertorriqueña, sin hablar, olvídese, dominicana, en fin, tanta peruana, tanta diferente comida, hoy, hoy en día más, o sea, cómo ha explotado ya eso, este, en, en lo que es, todas partes del país, yo sé que aquí donde yo estoy en Chicago, hay muchos restaurantes de todo tipo, igualmente en Houston, me imagino que hay también en Atlanta, hay tantos diferentes restaurantes latinos de tantos diferentes, este, países, pero vuelvo a que es, es como, somos como embajadores de nuestra cultura, como otros latinos, como otras, este, en los mercados en sí en general, todos términos, hoy en día también, el, el mercado general, ya es mucho más educado, en cuanto a la comida que era antes, ahora ya está mucho más abierto, más dispuesto, gracias a también al Food Channel, que ha abierto la mente, de, de mucha gente, a lo que es la comida latina, y, y las posibilidades, y lo que es este, todo, todo lo, lo, lo diverso, y lo, lo bello de la cultura, este, latina, pues, sin duda, eso, eso ha impactado todo, todo el mercado, en ese sentido, de que hoy en día, ya, ya mucha gente, está muy interesada en, si no ver la, la cocina, por lo menos, es, están más curiosos, están más interesados, en, en querer probar algo distinto, mejor, a, a lo que es el, lo cotidiano, no hablando mal, de, de lo que es Tex-Mex, o comida, que ha estado allí, ya de, muchos años, estamos hablando de, de, de siglos, que, que ha existido esa, pero hoy en día, ya, más comidas, la, la gente está pidiendo, más de lo que es, lo, lo cotidiano, de lo que han vivido, sino que saben que, oh, ahora, si yo, yo quiero probar ese queso blanco, que desmoronan, que cuál es ese, quiero, quiero ver, qué es eso que están haciendo, que yo veo, que si, en la casa de, de una amistad, que, que están comiendo comida, muy, muy auténtica, y ahora, yo lo quiero también comer, en mi restaurante favorito, y, y los restaurantes, lo están haciendo. Sí, totalmente, o sea, el mismo Anglo, está consumiendo muchísimo, producto hispano hoy, este, están súper abiertos a, a probar cosas nuevas, a, a, y encuentran sabores que le encantan, y, pero yo creo que también el tema de la comida, es fundamental para todos los inmigrantes, porque es lo que te acerca a casa, ¿no? es el sabor de, del plato de, de mi abuela, de mi mamá, de mi tía, y, y eso, eso a uno lo acerca, y es, es la parte, la parte linda de, de esto, ¿no? O sea, y no solo eso, sino que para el, para el hispano también, la comida representa unión, representa familia, representa un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, hay muchos, muchos otros momentos, otras cosas, muchas vivencias alrededor de eso, un plato de comida, ¿no? Sí, sí, no es, es verdad, es verdad totalmente, yo, yo tuve, o sea, hablando de, de, de lo que es el queso, por decir en este caso, el queso fresco, el, lo que para mí representa, sin duda, es, es eso, es, es experiencia distinta y diferente, y, y, y única, y el, el olor, la textura, el cuerpo, lo, lo cremoso, todo, todo lo que, lo que trae y aporta, que es muy distinto, porque realmente, obviamente, no, no hay ningún queso americano, ningún queso aquí de, de, de Norteamérica que está hecho, o de Europa, que, que tiene las, este, las características esas, que son muy distintas, te voy a decir, pero, de cierta manera, ahora yo he descubierto, que el queso fresco es universal, la verdad que, es, es diferente, pero hay, hay queso fresco en Polonia, hay queso fresco en, 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 este, distintos partes de, de Europa y el Medio Este, donde es parecido, pero no es igual, al sabor, ni el cuerpo, ni la textura, del queso fresco, de, de Latinoamérica, o de México, en este caso, que es el que nosotros producimos, en Argentina es distinto, sí, sí, me, me, me imagino, que les, cómo es, cómo es el de, el de Argentina, es más un tipo, un brie, yo diría, un, es un por salud, es un creso mucho más cremoso, fácil de derretir, pero, pero sí, muy, muy distinto al, al queso fresco mexicano, centroamericano, muy, muy distinto. Sí, 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 por eso, yo sé, es, es algo, cada, cada país tiene su, su, su producto, su, o sea, que creces tú con ese, y ese sabor, híjole, cómo, cómo, cómo te, te regresa a tu niñez, cómo te regresa, y eso es lo que yo siento que hacemos con el producto nuestro y lo que la gente busca cuando buscan su comida, porque tienen esa sensación, esa, esa experiencia de su niñez, de su juventud, de que, ay, no, esto sí, esto sí está sabro, o sea, como que te transporta a otro tiempo, a otra época, a otro, a otro momento, que, que normalmente no, no, no es fácil de, de poder hacer. Sí, sí, este, justamente estamos, estoy discutiendo acá, que no solo es el, el plato de comida itself, sino, este, también todo el proceso que hay atrás, ¿no? Cómo, cómo cocinas, cómo haces este proceso, para que, este, es, es todo un, un mito atrás de la comida, ¿no? O sea, no es solo el plato de la abuelita, no se hace así, se hace así, ¿no? Es, este, eh, entonces, dentro de, una persona puede hacer, no sé, un, una, un mismo plato de manera distinta, y sabe distinto, ¿no? Entonces, este, no, 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 no lo mismo comerse, eh, no sé, no sé qué plato ahora mencionar, pero el mismo plato, en una familia u otra, va a saber totalmente distinto. claro. Cada familia tiene su receta. Mira, voy a decirte que, especialmente hoy en día, como ahorita se utiliza más, lo que es el social media, los, 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 los recetas, y los, los comentarios de la gente, los, ahora los he estado viendo un poco más, y, y, híjole, no, hombre, como la gente toma personal, una receta que, un ejemplo, empanadas, o, o, quesadillas fritas. Estuve viendo, híjole, no, 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 la gente toma personal, estos no, estos no son quesadillas fritas, estas son empanadas, así que, una, pero una peleadera de, 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 de la gente comentándose de una cosa a otra, echándose, y, y, y hay personas que estaban hablando, si no, pero sabes que en esta parte de México, así se le nombran, se le nombran quesadillas, este, fritas, y, y, y en otras partes de México se llaman empanadas, o sea, todo depende, y, y me imagino que en otras, en distintas partes de diferentes áreas se llaman de diferente manera, pero la gente como que, a la muerte que es una cosa o es lo otro, y, es, es, es interesante como, como que personal es, que, que íntimo es para, para, para el consumidor, y verlo a través de, de las diferentes plataformas, este, de, de social media donde la gente está comentando, y toman el tiempo de realmente, este, echar reto y decir, no, esto, lo otro, en fin, hacer su, su argumento. Sí, no, y a nivel restaurante también, o sea, hay restaurantes que de repente, sacan un plato que es algo muy tradicional, y lo, sacan totalmente distinto, y la gente se ofende, y este, es, parte de, ¿no? o sea, es como, uno, uno siente la comida, muy, como parte de, de la ADN de uno, y, y se siente ofendido, ese, ¿no? o sea, es, es, es difícil, porque tengo entendido que, un ejemplo, como en, en México, eh, hablando de, los, los chefs, los chefs, grandes chefs, en, 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 en lo que es, en lo que es en México, ellos ahorita están haciendo una mezcla de comidas, de, que ya no son a lo tradicional, tradicional de lo que era, lo que hacía la abuelita, en fin, sino que están haciendo fusion, exactamente, están utilizando sabores, este, asiáticos, europeos, y todo tipo, con la, con la comida mexicana, y, o sea, una cosa muy distinta, pero una cosa súper deliciosa, con, con cuerpos y, y todo muy, muy distinto, muy, muy, muy diferente, no todo el mundo va a ser abierto a eso, o sea, es difícil, porque, como dices, la gente ha crecido, conocen y saben lo que ha vivido, lo que les encanta, les gusta, sus enchiladas, o el, el mole de Oaxaca, en fin, lo que sea, y alguien de repente se lo, se lo mueve, o se lo cambia, uff, es, te quieren matar, te quieren comer en vivo, sí, este, hay que ser abierto, es como la música, ¿no? Esto es, cada, hay gusto, sobre gusto, no es nada escrito, es, es lo lindo de esto, ¿no? que no es nada, es igual a otro, un restaurante en una esquina sabe distinto a otro, y eso genera oportunidades al final del día, y hay gente que le va a gustar, hay gente que no, y, pero no tiene nada de malo, o sea, el tema, el tema que no hay que enojarse tanto, hay que saber disfrutar de las cosas, y enojarse un poquito menos, es importante, pero, pero no, es rico, es rico, probar cosas nuevas, no, uno, uno se cansa también de comer siempre lo mismo a veces, ¿no? Entonces, como que, es bueno que salgan cosas nuevas, y, y es divertido también, no sé, me parece probar cosas. Así es también como se inician, nuevas tradiciones, de repente cambian algo, y, es este, hay un, una historia que, que me platicó una vez, una, del hecho de que la mamá siempre, este, le quebraba las piernas al, al pavo, por decir, y, este, lo metía a la charola, y luego, este, cuando el hijo lo empezó a hacer, él lo hacía al igual, y, este, y la, la esposa le preguntó, bueno, pero, ¿por qué quiebras las piernas? No, pues yo no sé, pues así lo hacía mi mamá, y yo siempre lo quiebro, y, entonces le preguntó a la mamá, no, pues yo lo quebraba, porque la, 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 la charola que tenía era muy, era muy chiquita, entonces yo no me cabía, entonces tenía que cabrar la pierna, entonces el, el muchacho, pues, hacía lo que la mamá hacía, ¿por qué? No sé, pero lo hacía, y porque quería que les llegara igual, y así es, a veces tenemos tradiciones que son porque son, pero, o sea, a veces cambio es bueno, a veces sí lo es. Sí, sí, nadie es bueno, bueno, este, yo creo que, eh, salen cosas interesantes a veces, y todo la, la, el fusion con la comida asiática, es algo que, creo que empezó hace muchos años en Perú, y, este, y hacen cosas riquísimas, y creo que también, este, vamos a ir viendo eso, ¿no? Este, así que, sí. Así es, así es, este, igualmente, como la, imagino que en Argentina, ha habido la influencia italiana, desde el, de la, mucha de la comida allí, ha sido una mezcla de, de, de culturas, igualmente. Sí, muy, muy grande, o sea, bueno, es gracioso para mí, para decir, este, como hispano, decir que en Argentina no comemos plantéis, o sea, no existe, nosotros no freímos la banana, entonces, no, no, no existe el plantel, este, o no existe, tanto el tema de comer frijoles, ¿no? O sea, hay, existe, sí, hay platos tradicionales, de hecho, que llevan frijoles, pero, no es algo que comemos a diario, todos los días, como, como un plato cualquier, buen centroamericano, mexicano, que tiene que haber frijoles y arroz, ¿no? O sea, no, nosotros no, este, pero, pero bueno, es la parte linda de esto, y justamente aprender un montón de culturas, ¿no? y ver cómo les llaman las cosas distintas de un país a otro, ¿no? O sea, las cotufas, el, las palomitas, el pochoclo, el, no, es todo lo mismo, pero, es 20 nombres distintos, depende del país, donde uno vaya, lo llaman de una manera distinta. Claro, y el toque del sazón, quizás un poco distinto, la mejor un poco más de ajo, un poco más de achoba, en fin, los, los diferentes sabores de las especias, que también son muy, muy regional, yo sé que el comino, como el comino, se utiliza mucho en Texas, y se utiliza el comino en México también, pero, no creo que a los niveles que lo utilizan los, los texanos. Sí, no, es, es increíble, es increíble hasta el, hasta el cheese dip, que no, que es algo que es, más que nada, creado acá, este, pero, pero el cheese dip acá, que se usa en el este blanco, y uno va a Texas, y es amarillo, entonces, hasta el color cambia, ¿no? O sea, más allá que el sabor, capaz que es lo mismo y todo, pero, hasta los colores cambian, ¿no? Y eso es, es increíble, pero, pero sí, no, el tema de comidas es, es enorme, es enorme, es un buen universo, sí, así lo es, así lo es. Mira, Sebastián, te voy a decir, muchas gracias por darnos y regalarnos este tiempo, y para poder conocer un poquito más de tu persona, tu historia, conocer algo de tu, de tu, de tu esfuerzo, de tus luchas, este, para llegar donde estás, te felicito, realmente, este, como vuelvo a decir, nada es gratis, este, en esta vida, y este, hasta el momento, yo sé que, nadie llega donde llega solo, obviamente, has tenido mucho, mucho apoyo, de muchas diferentes personas, ya sea tu familia, me imagino, igual, como, como tus empleados, sí, sí, tu, tu gente, sea todo, nadie es una isla, nadie es una isla, y todo de una manera, eventualmente, llega a donde está, pero, aún así, yo sé que, es, esa, ese, ese fuego, esa energía, ese dinamismo, ese, ese entusiasmo, ese enfoque, que tú has traído a tu negocio, y, y que has podido, este, lograr lo que has logrado, este, pues, es tuyo, y es distinto, y, te lo, te vuelvo a decir, este, te felicito, espero que tengan mucho más triunfo en el futuro, y que salgas adelante, como lo has hecho, y te deseo lo mejor. Sí, muchas gracias Gilberto, este, realmente, es, es siempre un placer, y, y sobre todo, para mí, o sea, si, si bien fue un sacrificio muy grande, fue de mucha gente, o sea, no, esto no lo hice yo solo, obviamente, lo hicimos muchos, siempre, como siempre digo, es el, el, es de todos, esta, esta compañía, un poquito, todos, todos tenemos nuestro granito de arena, mi familia, sin duda, obviamente, mi esposa, me ha ayudado hasta a cargar y descargar el camión, cuando ya estaba empezando, o sea, realmente, el apoyo que uno tiene, los errores de cabeza, que han tenido que soportar, estar en un cumpleaños, pegado al teléfono, de repente, tratando de encontrar un, no sé, un, un, un taller, para arreglar un camión que se llevaró en Alabama, y, este, son las 10 de la noche, y, bueno, o sea, son partes de, nada de fácil, pero, es un sacrificio de todos, como compañía, hoy lo veo también desde toda la gente del equipo, los proveedores que nos han apoyado, sin duda, sin el apoyo de los proveedores, no hubiéramos llegado donde estamos tampoco, los clientes que nos, que nos, eh, dan la oportunidad de poner, de darnos un espacito en sus supermercados, todos los días, para, para que estén los productos ahí, así que, no agradecidos con todo siempre, al 100, porque es, es un poquito de todo, ¿no? ese, eh, nada, nada es solo mérito de uno, es mérito de un montón de gente, y, uno tiene, no tiene que olvidarse jamás, de, de toda la gente que lo ha ayudado a uno en el camino, este, para mí eso es fundamental, y lo otro, también es empezar también, después cuando uno, está, llega a esto, poder compartirlo, poder compartir, poder estar abierto, ayudar a otros, porque, eh, yo conté con toda esa gente, que me, que me ayudó muchísimo, cuando, cuando, cuando estaba empezando, así que, siempre agradecido, y, y bueno, un placer de estar acá, con, contigo hablando. Gracias, igualmente, estaremos hablando, este, y vuelvo a, a decirte, buena suerte, y estaremos, estaremos hablando, sea lo que sea en el negocio. y, a decirte,